Hola, me alegra que estés aquí porque hoy vamos a ver cómo trabajar el estilo anime y manga como un profesional. Alejandra Sanchís me mandaba este dibujo tan chulo para ver si podía dar una vuelta de tuerca a su estilo y cómo poder mejorarlo. Claro, el problema es que para hacer eso tengo que redibujar. Pues bueno, me has pillado con un poquito de tiempo así que he podido hacer un vídeo chulo, alucinante y espectacular. Lo primero que veo de tu dibujo es que no está mal, está bastante bien. Intenta evitar poses demasiado frontales, todo muy frontal y intenta jugar siempre con tres cuartos que son poses más interesantes y más volumétricas. Y ya te digo que no está mal, esto que has hecho con los ojos me gusta bastante porque rompe la asimetría. Lo que has hecho con la mano que se está secando, se está golpeando, está haciendo cosas. Pues me parece muy chulo, le da mucha vida y eso genial. Lo que sí te recomendaría es trabajar el lineart. El lineart tienes que mejorarlo un poquito porque tienes algunas imperfecciones por aquí, algunos tembleques. Y luego tienes que intentar que tu lineart empiece fino, luego grueso y luego fino. Te dejo algunos vídeos por aquí donde enseño un poco el tema del lineart, cómo trabajarlo y cómo verlo. Porque ya son muchos años en el canal y tengo un poco de todo. Así que bichea, sé libre, sal al mundo y sueña. Y luego vuelve al canal y sigue dando la leque. Bueno, entonces, ¿cómo lo habría hecho yo? Primero hago un boceto de la cabeza. Me gusta marcar la estructura del cráneo, la mandíbula, la mitad de la cara. Todo eso ya enseguida me dice dónde va a estar todo. Una vez que tengo eso, le doy un poco al cuerpo. Cuando ya tengo encajada más o menos la figura, empiezo a trabajar la cara. Pero fíjate, es un boceto de la cara. Simplemente encajo los ojos, la nariz y jugamos. Pues igual que tú has hecho, el contraposto en las cejas y la boca. Pues aquí exactamente vuelvo a hacerlo yo. Y obviamente, en este caso, los pelos son bastante, bastante importantes. Así que bueno, hago este boceto muy rápido y muy preliminar. Donde todo está encajado. Prácticamente el dibujo lo he terminado. Ya está, esto es lo que hay. ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? Lo que hago ahora simplemente es limpiar y dar detalles. Y que las líneas estén más bonitas, más chulas y demás. Así que hago el lineart. Como no tengo mucho tiempo para esto y acabarlo con todos los colores y tal, me era demasiado. Pues bueno, he querido hacerlo un poco rollo boceto. Así que he jugado mucho a desdibujar estas partes. Me quedó tan chulo que dije, es que esto mola. Es que esto está chulo. Así que bueno, voy a darle unos puntitos de oscuridad. Y eso le da bastante volumen y simplemente son cuatro manchas que hacen que el personaje gane bastante. Al fondo también me gusta siempre añadirle alguna pequeña mancha para que enmarque un poco. Es como ponerle un marco al personaje. Y bueno, queda bastante bien y bastante chulo. También los brillos, sobre todo de los ojos, obviamente. Y luego le di una pequeñísima, pequeñísima corrección de color para que no fuese negro ahí todo. Bueno, me gustaba que tuviera un poquito, pues un poco de color. Y ya que le había puesto color, dije, bueno, pues le pongo un poco de degradados para que tenga un poquito roja, tenga un poquito de coloretes. Y bueno, ya le puse también la corbata tan roja que la habías puesto. Fíjate como lo tenías, que de verdad que salvo el lineart, no estaba mal. Quizá un poco rígido, pero no estaba mal. Pero obviamente en cuanto giras la cámara empezamos a ver los tres cuartos. Frontal, perfil, tres cuartos. Vale, pues en cuanto empezamos a jugar con tres cuartos, la cosa empieza a mejorar. Y sobre todo con un trazado un poquito más limpio, un poquito más profesional, pues vas a mejorar mucho, 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 mucho. Tus personajes van a quedar mucho más expresivos. Bueno, y tanto si eres Alejandra, como si no. Espero que hayas aprendido, que hayas apreciado las sutilezas de un estilo profesional, de cómo trabajamos en lineart, cómo buscamos las poses más interesantes, más bonitas, los puntos de luces y sombras. De verdad que aprender a dar el volumen de luces y sombras, aunque sea de colores planos como esta o pequeñas pinceladas, va a enriquecer tus dibujos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nada, espero haberte inspirado, haberte hecho soñar con llegar a ser ese dibujante o esa ilustradora espectacular que nos hará soñar a todos. Me despido, soy Javi Gámez, el soñador. Recuérdame hasta que volvamos a vernos. Querido perro, ¿por qué te desaparece la carta cuando terminas de leerla? ¿Dónde la metes? ¿O dónde te la metes? Pues mira, se la doy a tu madre para que me la sujete mientras tú no me ves. Así que pregúntale a ella dónde se la mete. Y hasta aquí la carta de hoy. Recuerda toda esa suite. Dale a like, comparte los vídeos, cuéntale a tus amiguitos dibujantes todas las cosas chulas que hace el soñador y cuéntale a las perras de tus amigas que estoy aquí. Hasta la semana que viene, si me da la gana.